Y si, una vez más, nos volvemos a ver. Este es el Tío Escalo. Este es el Tío Escalo. Este es el primer video oficial después de cuánto tiempo. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el intro? ¿Qué pasó? Tranquilos, o sea, tranquilos. Paso a paso, chao. Ya estamos de vuelta. Papos, el día de hoy quería tomar un tema muy importante que es lo que vienen haciendo los zombies de Call of Duty Mobile. De acuerdo, y vamos a aprovechar que de hecho tengo de fondo la BuzzFight para que ustedes se entretengan. Quiero dedicarles un saludito a todas esas personas que han estado en los streams. Primero que nada, a todos los que están volviendo a apoyar de que están haciendo streams así super fantasmas, super random, super... ¿Qué onda? ¿De dónde aparecí? ¿Y ustedes qué dirán? ¿Qué onda? Bueno, para los que son nuevos o los que están viendo este video, segunda cosa que quiero también mencionar. Ahora, la mayoría de los videos que últimamente los están viendo, los están viendo gente que no está suscrita. ¡Suscríbanse! ¡Adelante, hijos! Vamos a volver a retomar el canal y vamos a tomarlo con Call of Duty Mobile. Espero que les guste el contenido, la verdad, voy a traerles lo que vienen siendo un poquito de contenido de calidad. Retomando un poco los orígenes del canal, ¿no? Cuando hacíamos esas guías tan hermosas. Trataba de retomar lo que vendría siendo las riendas del canal y vamos a tomarlo de una forma muy sexy. Vamos a hablar de Call of Duty Zombies. ¿Qué es esto? ¿Qué nos ha entregado Activision con respecto a Tencent y su estudio de Timmy? ¿Qué nos han entregado? Pues, un buen juego. No queremos decir que está malo. No está... malo. Ok, pero bueno, tiene sus detalles. La verdad es que yo sí he encontrado diferencias notables. Diferencias que vas a decir, esto no son los zombies. Y una persona que pues es fiel a la saga, o una persona que realmente le gusta, le gustaba la emoción de los zombies. Te vas a sentir como que algo le falta al juego. Y sí, son detalles muy pequeños los que hacen que este juego pues no se sienta como los de consola. Veamos qué. Primero que nada, el juego se divide en tres categorías. El modo asalto normal, asalto extremo, que vendrían siendo unas rondas en las cuales son limitadas. Una es menos rondas y la otra son hasta 12 rondas. En la que tienes 12 rondas puedes desbloquear un jefe final alternativo, como lo estamos viendo. Aquí estamos viendo en pantalla el júkubo. Y la otra opción es la modo sobrevivencia. El modo sobrevivencia es el clásico que muchos hemos conocido. El que estamos acostumbrados, iniciamos la partida y vamos a subir rondas. O subir rondas, subir rondas. Hasta ahí todo estaba bien. ¿Dónde está el problema? Y es donde yo digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, el tiempo. En todos los modos tenemos un límite de tiempo. Si se nos acaba, pues básicamente se nos acabó el tiempo. O sea, no pasa nada más. Simplemente se nos acaba el tiempo. O sea, fin de la partida. No está mal, pero tampoco nos deja así como que estás presionado a que tienes que jugar. ¿Y por qué digo estás presionado? Porque tú dirás, bueno, no hay problema. Voy, le doy pausa. Pues no. Pero si estás jugando tanto en equipo o en solo, no hay forma de poner pausa a este modo de juego. O sea, no puedes pausarlo. Por lo tanto, el tiempo sigue corriendo. Y por lo tanto, pues si necesitas hacer algo, tampoco tienes esa opción. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Todo el mundo sabe que si vas a jugar zombies en solo, necesitas ese menú de pausa. Todo el mundo lo sabe. Para el punto número dos, quiero hablar de lo que vendría siendo como ellos considerarían la innovación. Oh, zombies. ¿En qué te has convertido? ¿Eres las ideas novedosas de algún loco marihuana que está en el móvil? Bueno, primero que nada porque quisieron hacer algo nuevo. Novedoso, por así decirlo, pero también un poco exagerado. ¿Por qué digo un poco exagerado? Estás en ronda nueve y ya te salen brutus perros y abogadros al mismo tiempo. Mientras estás enfrentándote a 20 zombies. Bueno, entonces te quedas como que con cara de... ¿What? ¿Pero qué está pasando aquí? Y no digo que esté mal. Le quisieron agregar esa dificultad. Al fin y al cabo, recuerden que en modo asalto extremo solo 12 rondas. 12 rondas en las cuales una persona experimentada. Que ahorita, pues, la facilidad que tienes es que incluso puedes conectar un control. Solo agarras tu control de PlayStation 4, tu control de Xbox One y le pones modo Bluetooth. Lo conectas, o sea, adiós, listo. No hay dificultad en zombies, acaba. Porque muchos dirán, es que es móvil. Me tengo que acostumbrar a jugarlo. Bueno, son 12 rondas para que vayas aprendiendo. Pero te las ponen un poco hardcore. Sí se podría decir. Sí, son un poco hardcore. Para una persona que no está totalmente acostumbrada a jugarlo en móvil. Sí se podría considerar un poco difícil. Pero bueno, realmente no, no, no ha perdido ese aspecto. O sea, está bien, está controlado. Es una dificultad que esperamos, los antiguos jugadores que esperábamos. Porque al ser un juego móvil, pues, sabemos que va a tener limitantes. Y, pues, como van a haber limitantes, pues, dale un poquito de emoción. Nos meten todos estos bosses, minibosses durante las rondas. Está bien, no digo que esté mal. Y está bien. Todos sabemos que está bien. De hecho, que lo hayan metido, para mí, me parece una buena idea. Lo que hicieron fue añadirle esa dificultad. Necesitamos una dificultad. Si juegas con control, vas a sentir que es el juego más fácil. Y que no tiene sentido jugar en modo zombies si juegas con un mando. Si lo juegas en táctil, tirasa, tiene su emoción. ¿Por qué? Porque está destinado, al fin y al cabo, a este juego para ser jugado así. Lo único que no te ayudan de haber hecho, es haber movido la vida de los zombies. En el modo sobrevivencia. Dejen solamente la vida como debe ser. La gente va a estar feliz. La gente va a estar contenta. Y va a querer subir rondas. Dedicarse a eso. Y quiten el contador de tiempo en modo sobrevivencia. Con eso creo que el juego cambiaría bastante. Como último punto, pues quiero hablar de la optimización general del juego. ¿Cómo está? ¿Corre bien? ¿Se siente bien? ¿Está fluido? La respuesta a todo eso es sí. Solo hay un momento en el que no sirve el juego. Y todos en los comentarios me van a decir, es cierto. Cuando te llega una notificación. Si te dieron cuenta mientras estaba peleando con el boss fight, si quieren repítalo. Me llega una notificación y hace que se trabe. ¿Y por qué se traba? Por una sencilla razón. Porque el juego no es modo offline. Como estás conectado al servidor. El hecho de que te haya llegado una notificación. Ocupó tu conexión a internet. Por lo tanto tuviste un microsegundo de lag. Y ese microsegundo de lag. Va a ser que pierdas en este modo de juego. Por favor. Agreguen que puedas jugar en solitario. Y en tu propio móvil. En tu propio dispositivo. Que no sea offline. Que no tengas que depender del servidor. Porque al estar conectado al servidor. Simplemente hay momentos en que te da lag. Por estar jugando en solo. Activision. Corrígelo. Tienes la oportunidad de hacer este juego una maravilla. Está perfecto para ser un juego móvil. Esperado. O sea. Yo. Yo crecí. En la época de las consolas antiguas. Nintendo. O sea. Tener la oportunidad ahora de jugarlo en tu tablet. O sea. En todos lados. No me importa que esté pitera las gráficas. Es otro mundo. Está padrísimo. Y la verdad. Espero que ustedes también lo disfruten. Si llegaron a esta parte del video. Comenten en los comentarios. ¿Dónde estabas? Heben. Te hemos extrañado. Y te amamos con todo nuestro corazón. Recuerden de compartirlo. Apreten ese botón de like. Dale a like. Suscribiros. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Esto es su tío Escanor. Bye. Admi as a friend. Let's play together in the next game. Let's play together in the next game. A.V. A.V. Recon ready for deployment. A.V. 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 ¡Suscríbete al enemigo U.A.V. U.A.V. online. ¡Molotovas! ¡Ready! U.A.V. recon ready for deployment. ¡Pick it up, team! ¡Molotovas! U.A.V. online. ¡Counter! ¡U.A.V. is up. ¡Good work! ¡Molotovas! 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 ¡Ready! ¡Molotovas! 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 Just another day. Good job.